Música ¿Quién no sabía su verdadero nombre? ¿Quién no sabía quién era este gran señor? Hoy se encuentra descansando en la tumba Lo recuerda el extranjero, su familia y su nación Música Reconocido por su suerte y coraje Lo publicaban hasta en la televisión Al igual que hasta el día de su muerte Fue la noticia para el mundo que causó gran impresión Somos conscientes que la vida se acaba Y que algún día tenías que partir Hoy has dejado infinitos recuerdos Porque fuiste un gran tío, padre, amigo y buen patrón Música Leónidas, el rey del Caquetá Se ha ido para siempre Música Él ya no está, pero siempre vivirá En el corazón de la gente Música Madrid, España Madrid, España fue testigo de su muerte Música Comienza la noticia de tristeza y dolor Música Madrid, España fue testigo de su muerte Música En el año 2009 nació Leónidas Vargas en Puerto Torres Caquetá Con los años la vida le sonríe Y comienza a darse a conocer a nivel nacional e internacional con su empresa Admirado por su hermosa ganadería Todas sus propiedades Además por sus lindos caballos Hoy le brindamos este homenaje Porque ha muerto un gran hombre Que su historia perdurará para siempre Música Siempre quiso darse el gusto a su manera Música Distinguido fue siempre por su humildad Así se ganó el cariño de la gente La nobleza de un buen hombre Y su generosidad Música Música El que nace para pobre sigue pobre Música Y el que nace para rico lo será Le sonrió la vida a este valiente hombre Leonidas Vargas es el nombre Y su tierra el Caquetá Música Leonidas el rey del Caquetá Se ha ido para siempre Música Él ya no está Y como él no llegará Otro igual dice la gente Música Leonidas el rey del Caquetá Se ha ido para siempre Música Él ya no está Él ya no está Pero siempre vivirá Pero siempre vivirá En el corazón de la gente Música Madrid España fue testigo de su muerte Música Comienza la noticia de tristeza y dolor Música Madrid España fue testigo de su muerte Música Allí la suerte sin piedad lo traicionó Música 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 Música